No me gusta verte herida sin soñar Me gusta más verte altiva, inspirada en tu cantar Tu esencia no es de afligida, bien lo sé Tu temple es de aquel guerrero que inspiró a Hernán Cortés Aunque el tiempo no sea bueno, aunque la lumbre se apague Aunque tu alma esté desechando, tu espíritu es indomable Ay, de mi tierra azteca, la que siempre canta, la que está de fiesta Eres Miguel Alejandro que viene a presentarnos este nuevo sencillo Tierra Mexicana Miguel Alejandro, qué gusto tenerte por aquí Y qué orgullo que finalmente le sigan componiendo a nuestra tierra, a México Lo que es México, lo que representa Y que hayas recibido ya tantas felicitaciones Una de ellas también la de Ana Gabriel, por supuesto Bueno, ¿Cómo estás? ¿Qué te digo? Bienvenido Efectivamente, es un placer y un honor estar aquí en 21 Noticias Matutino Presentándote mi nuevo sencillo inédito del maestro Gao de la Cruz Con los coros también del mismo Gao de la Cruz y de Lilia López Y el video, amigo De una de nuestras empresas que es Recplay Filmaciones Saludos a mi queridísimo Joe Zaguilar, mis socios Oye, todo esto lo hiciste también desde Garibaldi ¿Cómo llega este tema? Ahorita ya estamos sentando, ya estamos dentro del mes patrio Sí, sí, sí Hoy arrancamos prácticamente ya el mes patrio A ver, cuéntanos, ¿Cómo surge la idea de grabar estas Tierras Mexicanas? Mira, tuve un problemita de salud Estaba en el hospital, de pronto mi querido Gao de la Cruz El creador de Mi nombre es México Tengo amistad de mucho tiempo con él Y me manda la maqueta Y me dice, quiero que escuches esto Lo escucho y dentro de lo mal que yo me sentía Empecé, como dice Yuri, con el pelambre Me electrizó Lo vuelvo a poner y entre más lo ponía Me solté llorando Entran las enfermeras y ya sabrás Casi casi se los traían desde el güey Y yo creo que cuando es tu tema, pues es tu tema Y lo grabamos Ya está en todas las plataformas de música Y pues lo estamos estrenando contigo Igual que el video ¿De qué habla? Muchas gracias por estar aquí Es un homenaje Es un orgullo Es el hablarle a nuestra Tierra Mexicana Porque no es Miguel Alejandro No es el autor Quien le habla a la Tierra Mexicana Sino es el pueblo de México Entonces, el video también Quise retomar todas las tradiciones Por ahí estamos viendo de fondo el video Así es Y no quise hacer una historia como tal Quise vestir cada palabra de Tierra Mexicana Con imágenes muy mexicanas Y hoy no te has dado cuenta Pero salí, mira, literal Ahí está con el mismo vestuario Y con uno de los trajes Eso, del video directo para acá Me salí y aquí estoy contigo Oye, ¿en qué lugares se grabó? A ver, cuéntanos Se grabó en un lugar En tres locaciones de Jocotitlán, Estado de México Saludos a mi tierra preciosa donde yo crecí La tierra de mi tío Pedro Cádiz Guadarrama El creador del tema de los luchadores Así es, exactamente Y gracias por todo el apoyo al Ayuntamiento de Joco Que por ahí vamos a estar, creo que el 15 de septiembre Diciendo ¡Viva México! Eso, como se debe de ser, eso ¿Cómo ves? Y ahí se grabó entonces este video Ahí se grabó, seguimos con el programa Oye, y aquí por ejemplo también estamos viendo Por ejemplo también las fotografías de este De la portada del disco Sí Es precisamente en Garibaldi, ¿verdad? Plaza Garibaldi Que a mí me ha dado tantas y tantas bendiciones Que dije, tiene que ser algo muy emblemático Y te tengo que decir del video Que iba a terminar de manera diferente Con tu servidor cantando Al nivel del ángel de la independencia Mira Pero por cuestiones de firmas y todo No se pudo Y dije, no, yo no voy a esperarme Hasta después del grito Para lanzar el disco Y el video Entonces, este De pronto que me pongo un día a escribir Ya se hacen las rodillas Y dije, nos vamos a Xochimilco Y ya nada más para concluir Rápidamente Tú cerraste el homenaje a Juan Gabriel Ahí en Plaza Garibaldi Fuiste con el que cerraron de Con Broche de Oro El homenaje al maestro Juan Gabriel El primer aniversario luctuoso Con un tema Adaptación De mi gran China mexicana Mi querida señorona Ana Gabriel Te quiero Con un tema que se llama Amigo Mío Exacto Pues muchísimas gracias Miguel Alejandro Un verdadero placer Ya está Ya lo pueden descargar En todas las plataformas Tierras mexicanas Tierra mexicana es el tema Y Tres veces W Punto Miguel Alejandro Oficial punto com Un placer Muchas gracias Gracias